Buenos días, mi nombre es Ken Bauer y voy a ofrecer un curso abierto sobre aula invertida o aprendizaje invertido. Es un curso de ocho semanas. Vamos a empezar con semana cero porque así siempre empiezo. En semana cero vamos a configurar su blog, su Twitter, la manera de subir video para que puedan compartir sus reflexiones sobre sus experiencias, ideas sobre aula invertida en semana cero. Luego vamos a seguir los cuatro pilares de aula invertida y luego vamos a pasar dos semanas planeando su primera actividad invertido. En la última semana quiero que van a hacer una reflexión de lo que vienen en el curso. Por eso es importante en la primera semana escribir o grabar un video sobre sus expectativas sobre el curso para tener una idea al final en reflexión de lo que esperaron al principio. También voy a hacer más anuncios por ese modo de video. Pueden entrar al sitio para ver lo que está pasando entre semana en semana y vamos a empezar el 9 de febrero. Entonces nos vemos en línea y vamos a aprender mucho juntos.